Pues rápidamente ahorita nos vamos con tiburonchete que se fue algún patrero de la ciudad y recuerden La vida es La vida es con tiburonchete Ese soy yo, nos lanzamos cámaras y micrófonos al lienzo charro de Isla Mujeres que está en Cancún Y vamos a entrevistar a las estrellas de este lienzo charro ¿Cómo se llama ahí? ¿A qué se dedica? Pues yo me llamo Vicente Oiga, y esa F que tiene ahí, ¿qué quiere decir? Fernández Usted es Vicente Fernández ¿Y cómo se llama el potrillo que está al lado? Alejandro ¿Y es su hijo? Así es Bueno, muchas gracias, eh Oiga, disculpe, ¿a qué se dedica acá? Oye, chico, yo soy el caballo preto a sabache Yo salgo cantando un corrido, muy bonito, y la gente se para y me aplaude, chico Y salgo con Nananina también, y con Rurecindo Bueno, muchas gracias, hasta luego Oiga, disculpe, ¿y usted a qué se dedica aquí en el lienzo charro? Yo me pongo a cantar, yo soy Ibi Queen ¿Usted es quién? Ibi Queen, la diva, la potra, la caballota, Dios tú sabe ¿Cuál es principalmente su acto? El perreo, el reguetonero, acá prende a la gente, ya tú sabes lo que es ¿Se lleva con el señor Vicente? Sí, es un amigo del alma, me ha invitado a su, a su, a su cuarto y todo Bueno, la dejamos para que siga comiendo alfalfa Disculpe, ¿nos podría decir usted a qué se dedica aquí en el lienzo charro? Yo tengo un número especial con Pony Choche y con José Guadalupe Esparza Bronco, ajoa ¿Y qué más hace usted? Cantó un estrofa con ellos Sí, gracias a mí me hicieron la de caballo bronco Disculpe, ¿me podría dar un beso de despedida? Oh, a la vida Bueno, esto fue La Vida es con Tiburonchete Y nos despedimos de aquí Saludos para ese La Vida es con Tiburonchete ¡Ese soy yo!